Vamos a grabar la piscina ¿Hay o no hay tortillas? Vengo a bañarme Suave 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 Me olvidé de carambulba No hay carambulba porque hay una remesa ¿Hay almíbar todavía? ¿Quién dice País? ¿Hay otra tierra de piscinas? ¿Hay otra tierra de piscinas? ¡Oye! ¡Es un guardado! ¿Hay otra tierra de piscinas? ¡Vamos! Gracias. Avianca 05, Avianca 05, aquí Torre de Control, aquí Torre de Control, vamos para el barrio Rubén Darío, a ver dos cuadras llenas de piscinas. Piscinas, Avianca 05, aquí Torre de Control, les habla su capitán, les habla su capitán, el Pinolero 505, Avianca, 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 aquí Torre de Control, les habla su capitán, Pinolero 5-0-5, Abrechense sus cinturones, vamos a despegar del aeropuerto internacional la Guardia de Nueva York. Se les informa a los pasajeros que con costo pasé primer grado de primaria, que no sé multiplicar, mucho menos dividir y que no sé qué es la física. Así que pídanle a Dios, que lleguemos sanos y salvos a nuestro destino, aquí Torre de Control, aquí Torre de Control. Aquí salgo del barrio Rubén Darío. Ok. ¿A dónde es el parque acuático? ¿Se paga? ¿Cuánto? No sabe. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ah, bueno. ¿Cuánto? 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 Mira, ¿dónde es que hay un montón de piscina, dicen? ¿Aquí en el Rubén Darío, que son dos cuadras, salió un canal 10? Ah, ahí está llegando el parque, pero está acá bien, a la próxima. No me he hecho. ¿Ah? ¿No es? No. Bueno, gracias. Ajá, gracias. Entonces les comunico que es el piloto Lula Sánchez, guardado, con costo, llegó a primer grado de primaria, así que, pídanle a Dios que aterricemos con tiempo. Ahí está Firulay, ya me quiere hacer el tiro. ¿Está bien, no puedo? Firulay me quiere hacer el tiro. Seguro. Firulay me quiere hacer el tiro! Respira, aquí tenemos que estudiarla. ¡Pasabó o paso yo! ¡Pasabó o paso yo! ¡Pasabó o paso yo! ¡Está en la piscina! ¡Miren! 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 ¡Pasabó o paso yo! ¡Miren! 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 Entonces andamos aquí en el barrio Rubén Darío, muchachos Porque me dijeron que aquí ponen piscina Dos cuadras Vamos a pasar al pado No crean que me voy a parar A entrevistar a la gente Está muy alegre aquí No crean que me voy a parar Está muy alegre aquí Me voy a echar un chapuzón Usted la doy aquí No crean que me voy a parar No crean que me voy a parar Gracias. ¿Cuál es esta? La piscina, ¿eh? Sí. Se salió un canal. Ahí tenemos el... Cinemargot. Que era el Cinemargot, pues. Y vos que andar. Ahí disculpen si se oye el crack, crack, crack. Es el tren de aterrizaje de Avianca, que está malo. Vamos a pasar... Voy a pasar por... Por una pulcanizadora. Que me queque el tren de aterrizaje. Entonces, muchachos. Hoy es jueves... Santo. Abril 20... No. Vamos a marzo. Marzo 20, 24. Vamos al mercadito a comprar... Una carne... Para hacerla desmenuzada. Hoy andemos en Avianca. Por aquí casi me estrelló, miren. Hay unas casitas... Bien bonitas por aquí. Les voy a enseñar. Por aquí. Por aquí. Por aquí en este esquino, miren. No iba un taxista de aquí. Se quiso tirar. Y casi nos da el... Por aquí. Vamos. Vamos. Vamos a pasar por este caserillo. Poder... Me refuerzo y juro. Very fuerte el contrato. Vamos a ver que hayamos piscina. Por aquí. ya que a poner conmigo no hay sino el largo son las palomeras de eso también ¡Suscríbete! 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 Los chapuzones Con estos calores Mucha gente, muchachos, está poniendo pichicinos Porque les sale más económico que ir al mar Entonces hay una familia de ginseng Indivinos La comida, el pasaje Los chalos, estoy viendo mango, sandía Quiero jocote, quiero jalea, quiero almidras Quiero fresco, quiero sopa, quiero pescado Quiero ceviche Entonces A la gente Les sale más fácil Comprar una piscina entre todos Y ya resuelven Vamos a pasar por los callejones de Santana Allá nos vemos Bueno señoras y señores Ya nos estamos despidiendo de un video más de su canal Pinolero Vlog Venimos del barrio Rubén Darío Donde miramos dos cuadras De piscina Fuimos a buscar una pastilla para la Gladys Y las farmacias están cerradas Fuimos al mercadito a buscar carne Y también estaba cerrado Bueno solo estaban unos cuantos comerciantes Pero no había venta de carne Bueno con estas imágenes Nos estamos despidiendo de un video más De su canal Pinolero Vlog 505 Espere el próximo video muchachos Ya logramos conseguir un patrocinador Para que le arreglara el piso Al señor Justino Creo que el sábado vamos a ir ahí con un albañil Para que se lo deje bonito Y pueda caminar tranquilo Y también hay un proyecto de Que se le va a comprar Una cocina con su tanque de gas Para que el hombre pueda cocinar a gusto Entonces así nos estamos despidiendo De un video más De su canal Pinolero Vlog 505 Estoy llegando a mi amado barrio El barrio que Dios me dio El mejor barrio de Nicaragua De Managua